La ciudad de Atenas, capital de Grecia, es conocida por su rica y fascinante mitología que ha perdurado a lo largo del tiempo. En la antigua Grecia, los dioses y diosas eran parte integral de la vida cotidiana de las personas. Los relatos místicos sobre los dioses griegos están llenos de emocionantes aventuras e intrigantes historias. Sin embargo, uno de los personajes más importantes en la mitología ateniense es Zeus, el rey de los dioses y el gobernante del monte Olimpo. Zeus era representado con su atributo característico, de un rayo en la mano, y era adorado como el Padre Supremo tanto por hombres como por otros dioses. Otro destacado personaje dentro del panteón griego es Afrodita, la hermosa diosa del amor y la belleza, donde se cuenta que Afrodita nació cuando Cronos derrocó a su padre Urano y arrojó sus genitales al mar. De esta forma surgió una espuma blanca que dio origen a Afrodita. Su presencia siempre llevaba consigo una poderosa atracción hacia ella. Además, no podemos olvidar a Atenea, hija favorita de Zeus y considerada patrona especial de Atenas. Atenea, representada con su casco militar y escudo protector en mano, simboliza sabiduría estratégica en tiempos bélicos, así como habilidades intelectuales para resolver cualquier conflicto civil, dentro o fuera del territorio ateniense. Según la leyenda, Atenea emergió completamente armada de la cabeza de Zeus después de que éste sufriera un fuerte dolor. Esta historia simboliza el nacimiento del pensamiento racional y estratégico asociado a esta ciudad. Otra leyenda famosa sobre la ciudad de Atenas es el sacrificio del rey Egeo. Se dice que Egeo tenía un hijo ilegítimo llamado Teseo, quien decidió aventurarse en una peligrosa expedición para acabar con el minotauro de Creta. Antes de partir, acordaron una señal para indicar si había tenido éxito o no. Si Teseo volvía con las velas negras en su barco, significaba su muerte, pero si las velas eran blancas, significaba que estaba vivo y había derrotado al monstruo. Sin embargo, Teseo olvidó cambiar las velas negras por blancas al regresar, y Egeo, al ver las velas negras, creyó que su hijo había muerto. Desesperado y lleno de tristeza, Egeo se arrojó al mar desde un acantilado, sacrificándose así en un acto de desesperación y amor paternal. Otro relato fascinante relacionado con esta majestuosa ciudad es el juicio de París. Aunque no es exclusivamente una leyenda sobre Atenas, esta ciudad jugó un papel importante en el mito. Según la historia, París, el príncipe troyano, tuvo que elegir a la diosa más hermosa, entre Hera, la diosa del matrimonio y esposa de Zeus, Afrodita, la diosa del amor, y Atenea, la diosa de la sabiduría. Finalmente París fue seducido por Afrodita, quien le ofreció a la mujer más bella del mundo. Al aceptar esta oferta, París otorgó la manzana dorada a Afrodita, después de que ella prometiera darle a Helena como esposa, desencadenando así los acontecimientos que llevarían a la famosa guerra entre Troya y Grecia. Las leyendas relacionadas con Atenas nos enseñan la importancia de la sabiduría, el coraje y la astucia. Zeus simboliza la autoridad y la justicia. Afrodita, el poder del amor y la belleza. Y Atenea, la inteligencia y la estrategia. Estos relatos destacan que el equilibrio entre diferentes cualidades es esencial para enfrentar los desafíos y conflictos de la vida. Además, las historias subrayan las consecuencias de nuestras decisiones, como se ve en el juicio de París, donde una elección aparentemente trivial desencadenó una guerra épica. En resumen, la mitología nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto duradero, y que la verdadera grandeza radica en la sabiduría y el coraje con los que enfrentamos nuestros destinos.